En la ardua tarea de control y seguimiento a los recursos públicos del país, la Contraloría General resalta la participación ciudadana como el mejor aliado para denunciar las obras críticas y la corrupción. Es un puente que está facilitando la Contraloría para asentar a entidades y ciudadanos. Un trabajo clave con el ciudadano de a pie. Y poder lograr unos acuerdos y hacerle seguimiento a esos acuerdos para la entrega de las obras que están retrasadas o que no han cumplido con su fin. Y gracias a este trabajo mancomunado, hasta el momento se han identificado 1.400 obras de infraestructura crítica en todo el territorio nacional. Tratamos de identificar ciudadanos interesados en los municipios donde le vaya a ejecutar el proyecto y a partir de ahí los apoyamos para que se conformen con moveduría y les damos todo el apoyo legal. Además, para que estas denuncias sean más exitosas, la Auditoría General de la República se unió a esta iniciativa e invita a los colombianos a velar por sus propios intereses. Los ciudadanos hacen parte fundamental de la estrategia diseñada por la Auditoría General de la República para vigilar los recursos destinados. Y precisamente para reforzar la denuncia ciudadana, la Contraloría General de la República pone a disposición de la comunidad aplicaciones como la Control App y diversas alternativas que reforzarán sus denuncias y que contribuirán al cuidado de los recursos públicos. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez. Gracias. Gracias.